Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo ¿Cómo estamos? Sonido, sonido Evolución Abre y evo Ballester Rap Bibbidi Bang ¿Cómo es? Ok, quieres que introduzca De una forma suave o de una forma brusca No importa de la forma que sea, nea Porque cuando Ballester rapea Todo el mundo da me gusta La pregunta, ¿cuál será? No lo sé, no lo sé Yo no sé qué pregunta me va a hacer Daniel Espero que sean preguntas de nivel ¿Se siente capaz de ganar la internacional en España? Eh, bueno, yo creo que sí Yo creo, yo creo que me puedo adaptar al beat Soltar mi free, mostrar mi kit Te lo demostraré en Madrid Ok, ¿cuál fue su mejor experiencia en el freestyle? Mi mejor experiencia fue ganar por primera vez Conocer otro país y sentirme muy fres Ver cómo me atendían en una estrella de un hotel Que tenía más de tres, oh yes Esa fue la vez donde muy bien me sentí Pero han habido otras situaciones Pero dale, tú puedes seguir ¿Qué opina el señor Ballester de trueno? Ok, de trueno me parece que es el que se vacila El flow encima del freestyle Y pocos raperos que hacen eso en las batallas hoy en día Ay, porque todos se preocupan en soltar Tan solo al final un punto Y eso es aburridor Porque cuando uno suelta flow es mejor Por eso con el socio últimamente he conectado ¿Hemos conectado los dos? Ok, rival más fuerte en la gol de R El rival más fuerte ahora obviamente son los de Perú Porque están en su casa, en su club, con su gente Con toda su crew Además porque han venido haciéndolo excelente Y con muy buena actitud Esa unión es como la combinación de Vegeta con Goku Sumándole a Tito y Macu O sea, es una locura Eso sonó muy preparado Pero bueno, no sé que hagan pensado Yo creo que para la segunda sí En Chile porque como, bueno, le sirvió algo ahí En la de México se motivaron Y dijeron, lo tenemos claro Entonces para pasar derecho cual disparo Hicieron un par de coreografías Pero bueno, ya ni es raro En primera que me pongan al que sea Empezando va a vos que dijo que yo no le daba pelea O bueno, él no dijo que yo no le daba Pero dijo que en la Red Bull me esperaba Así que allá nos vamos a ver Para demostrarte los blogs y nivel ¡Bum! Nivel de las batallas de gallos en Colombia Opinión Mi opinión Mmm, a ver Cada vez va en aumento Cada vez hay chicos con más talento La cena en Colombia está en crecimiento Y eso este año seguro lo estarán viendo Estaré de juez calificando Aunque ser juez a mí me da pereza Pero bueno, voy a estar ahí pendiente Para ver quién me acompaña A saludar a España A un par de princesas ¡Oh, shit! Va, la siguiente pregunta que voy a hacer aquí Mira, te lo digo yo tirando Ajá Es una pregunta que capture yo aquí ¿Con quién le gustaría competir? ¿Con quién me gustaría competir? Bueno, son muchos que tengo enlistados por allí Principalmente con Mau Porque este año lo vi Pero no di lo que tenía que dar de todo mi ki Así que me gustaría volverme a enfrentar con él Con Woz por expectativa Con Chuty por nivel Son demasiados, my friend Pero yo creo que con cacha Prontamente me encontraré ¿Quién es el mejor del doble tempo? Señor Camilo Valleceres Mmm Yo Sabe que vengo rapeando Mostrando vestido Visibilitud Para toda la gente Que en este momento Rapeando Ya quiere representar Todo un cuyo No me toro lleno En el doble tempo Porque siempre lo hago Y esa es mi virtud Ahorita que me preguntaste ¿Quién es el mejor? Respóndeme tú Por Dios Listo Señor Valleceres ¿Quién es el mejor de la historia? Ok Yo 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 El mejor de la historia Hay muchas opciones Podría decir que Mauricio Por varias razones Pero por la trascendencia Y por el empeño que pone Yo me atrevería a decir Que uno de los mejores es Skone Ok El mejor del momento Del momento El mejor de la actualidad Por la situación De que hay mucha reciclada Y mucha basura En la improvisación Me atrevería a decir Que por concepto y opinión Inteligencia y contundencia En el momento El mejor es Blom Blom ¿Con qué famosa De la frándula nacional e internacional Te casarías? Mmm Cualquiera Yo creo Yo creo Que si es de hablar De matrimonio Es difícil responder Además ya tengo claro Con quien yo me casaré Pero bueno No te preocupes No hay fe No puedo hacer spoiler De mi vida privada también Ok Callao Todo mejorado Por relaciones internacionales Aquí yo voy agarrando Te voy a preguntar Una cosa Yo me voy entonando Con qué famosa Te irías Ya juleando ¿Esa respuesta La podría dar? Yo no sé Si se puede mejorar Yo no sé Si censura en Instagram Relajado Relajado ¿Con quién? A ver Yo creo que Si en un video Me ven Con alguna Ya sabrían Con quién Ok Bueno Y eso Nada más Es situaciones Del ayer Situaciones Del ayer Beat favorito ¿Beat? Beat 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 Ah beat Los beats De Afrotra Me gustan demasiado Pero también Me encanta el jazz Cuando quiero estar relajado Por ejemplo En este momento Mi beat favorito Es el que está sonando Con el Faisa Y con este micro Boom Rapero Rapero Me parece que el mejor fue cancerpero Y lo diré por el tiempo que quieran perros Porque creo que no ha habido un contenido que sea tan bueno Freestyler favorito Freestyler favorito Yo creo que tengo varios Incluso me traman intro Pero en realidad el que me guste Que no recicle y que no frustre Es difícil responder Además no lo puedo decir Porque pronto lo tengo que ver